Yo, what up? Do you got the Yeezy? You know I'm the first. Let's set it up. No le pare de tenis. Mozart la para. Bajeata calambre. Con la IG. La GM. Se sofocan con este gigolo. Me duele el cuello por los cadenón. Tan quillao porque yo ando en un maquinón. Tan quillao porque yo ando en un maquinón. Tan quillao porque yo ando en un maquinón. Hablaron de mí. Perdí en su tiempo porque estaba busy. No es que tu jefe es fácil. Es que para mí nada es difícil. Lo siento por ti. Take it easy. Parecen gatos. En eso me subishy. Con una gorra que es papel difícil. Siempre en tolao y en los pios no Jizi. ¿Por qué a mí? Me llegan los tenis primero que Kanye. Me llegan los tenis primero que Kanye. Me llegan los tenis primero que Kanye. Ustedes no tiran ni minta de sangre. Me llegan los tenis primero que Kanye. Me llegan los tenis primero que Kanye. Ustedes no tiran ni un pinta de sangre Me busqué en lo comercial, pensaron que estaba fresa Cuando salí me explotaba botella, no me caben en la mesa Yo estoy flaco, mi mente levanta pesa Se tu mujer, cuidaos si me besas Nací en lo mini y me crié en el almirante Pa' moto no hay tapón y pa' moza no hay contrincante Roles, apartamento, piles de amantes Es que las cosas cambiaron, no son los tiempos de antes Yo me encontré, de tantos que me busqué Es que a mí me tienen mala, mala, demasiada mala fe ¿Y por qué? Porque a mí me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Se sofocan con este gigolo Me duele el cuello por los cadenón Tanquillao porque yo ando en un maquinón Tanquillao porque yo ando en un maquinón Hablaron de mí Perdí en su tiempo porque estaba busy No es que tu jefe es fácil Es que para mí nada es difícil Lo siento por ti Take it easy Parecen gatos en esos Mitsubishi Con una gorra que es pa' ver difícil Siempre entolao y en los pies uno jeezy Porque a mí Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Ustedes no tiran ni pinta de sangre Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Ustedes no tiran ni pinta de sangre Eso no era lo que ustedes querían Mosa la para de telado